sobre este texto Isaías capítulo 9 versículo 1 en adelante. Voy a leerte tal vez uno o dos versículos, no será mucho, pero quiero compartirte lo que dice específicamente este texto de Isaías para alguien que esté desanimado, alguien que se siente triste, alguien que se siente sin oportunidad, alguien que se siente con las puertas cerradas. Reciba la fuerza y el ánimo, no permita que el enemigo se lo quite, porque Dios, Dios siempre, hermano, aún de las cenizas y del escombro puede hacer resurgir todo. Recuerde que Dios fortalecía día con día a un hombre llamado Nehemias, el cual aún del escombro que había, que empezó a redificar los muros y eso me habla y me bendice mucho a mí porque veo en Nehemias a un Dios que de la nada lo crea todo, pero también que aún de lo que nosotros creemos que es ya algo inservible, algo que parecería que es estéril a efectos de que pueda producirse un milagro ahí, veo a través de este ejemplo de Nehemias capítulo 4 a Dios obrar también y hablar a mi vida de una forma tremenda cuando veo a Nehemias de los mismos escombros empezar a redificar y veo a Dios en eso porque cuántas veces de lo que parece que ya es la ceniza para nosotros, de lo que el fuego consumió, de los azotes, de los abates del día a día, de lo que el enemigo tal vez vino, nuestras malas decisiones, en fin, de lo que el proceso como tal vino y destruyó, de lo que quedó, de las cenizas, del escombro de eso, Dios empieza a redificar algo y a darle utilidad y yo sé que en muchos de ustedes amados y amadas Dios de lo que tú creías que nada podía hacerse puede empezar a hacer algo maravilloso, Dios puede y quiere hacer algo maravilloso, Dios no es un Dios que por lo difícil que parezca el proceso, por lo doloroso que parezca, Dios se vaya a rendir, Dios no, yo no conozco un Dios que dice, uy que torta Michael, si es que qué duro eso que estás viviendo, no, 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 hagamos algo, dejémoslo así, la verdad es que qué difícil ponerse a arreglar todo ese enredo, no, 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 dejémoslo así, tranquilo, no te preocupes, ese no es Dios, hermano, Dios no tiene problemas con sanar, Dios no tiene problemas con restaurar todo lo que para ti, para mí ya estaba destruido, obsoleto, muerto, sin esperanza, sin ilusión, Dios no tiene problemas con eso y te lo dice alguien que ha estado muchas veces roto, roto, pero roto es roto, hermano, y Dios aquí nos tiene para su honra y su gloria, entonces, hermano, si Dios a mí me ha logrado fortalecer mi matrimonio, si a mí Dios me ha logrado libertar de deudas y sanar mi finanza, si Dios a mí me ha ayudado a levantarme anímicamente de días grises, no, que digo grises, negros, si Dios a mí me ha dado la oportunidad de levantarme de tantas caídas, Dios lo puede hacer contigo, lo único que Dios necesita es que tú no te rindas, porque Dios no se va a rendir, Dios no se va a rendir, los que nos rendimos somos nosotros, pero dice la palabra, Isaías capítulo 9, ojo esta palabra, recibalo alguien en esta tarde, recibalo en el nombre de Cristo Jesús, Isaías 9, 1 dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, ojo, ojo lo que le estoy leyendo, ojo, hay alguien angustiado el día de hoy, hay alguien que esté pasando un día gris, un momento gris el día de hoy, póngame atención, póngame atención, escúcheme con detenimiento, abra sus oídos en esta tarde, y póngame atención, dice la biblia, Isaías 9, 1, no habrá para siempre oscuridad, para el que está, para la que está ahora en angustia, porque esto si lo traemos al nuevo testamento, porque siempre, el nuevo testamento siempre respalda algo del antiguo, Pedro, en primera de Pedro, capítulo 5 me habla, de que la prueba, de que el proceso, de que los tiempos que a veces, las temporadas que a veces vivimos, no son eternas, tienen una fecha de caducidad, tienen un tiempo para vencerse, para terminar, para culminar, a veces, vemos como eterno el proceso, porque estamos muy enfocados en la prueba, en el proceso como tal, pero la biblia me enseña, que eso no será para siempre, no será eterno, aún el proverbista decía, por la noche viene el llanto, pero la alegría viene en el día, viene al amanecer, la sonrisa vuelve, cuando sale el sol, la noche no es eterna, hay un momento, donde la luz vence a la oscuridad, como a tu vida, lo que estás viviendo, le vencerá, la obra magistral, que Dios va a sobreponer, al día gris, que estás viviendo tú, en este momento, pero Dios necesita, ojo lo que le estoy diciendo, Dios necesita, alguien, que deje de estar tan enfocado, en el problema, que deje de estar tan ceñido, en el problema, y recuerde, donde debe de estar su mirada puesta, no habrá para siempre, oscuridad, para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino, en el tiempo, que livianamente tocaron la primera vez, a la tierra de Cebulón, dice, y a la tierra de Neftalí, al final, llenará de gloria el camino, oiga, oiga que lindo, hay un momento, donde si, viene el llanto, el dolor y la angustia, pero Dios nos está hablando, y nos dice, no va a ser eterno, mi hermano, aliviánese, desestrésese, no va a ser para siempre, esa prueba que estás viviendo, va a pasar, no te rindas, eso va a pasar, no tomes decisiones permanentes, en momentos pasajeros, o temporales, no tomes decisiones que van a afectar tan drásticamente, no solo tu vida, sino tal vez hasta tus generaciones, la gente a tu alrededor, en tu entorno, no tomes decisiones tan radicales, que van a afectar a tanto tu entorno, como la gente que está en él, cuando Dios, hermano, esto lo tiene destinado a terminarse en un parpadeo, en un vaivén, en cualquier momento, solamente pon tu mirada en Dios y resiste un poco más, resiste y soporta un poco más en la fe, en la fe, tú no empezaste ese proceso, tú no empezaste ese proyecto, tú no te casaste, tú no empezaste el ministerio, tú no emprendiste, ni has hecho todo lo que has hecho durante todos estos años de esfuerzo, para que en este momento, tan fácil venga y tire la toalla, no te rindas, yo no sé a quién Dios le está hablando en esta tarde, que tan insistentemente le está diciendo, no te rindas, pero Dios no me deja salirme de esto, siento en mi corazón, no puedo salirme de esto, porque quizás es lo que el enemigo te ha estado diciendo, ríndete, tira todo, ya, dalo por terminado, no te compliques más la vida, suficientes problemas tienes ahorita para seguir cargando con esto en tus hombros, y mire, el discurso del enemigo puede sonar muy diplomático, puede sonar muy, muy, como se diría, como muy amigable para conmigo, claro, porque el diablo quiere hacerse uno con el sentimiento y el momento que estás pasando de dolor, para parecer como buen lobo vestido de oveja, tu buen amigo, tu buen consejero, tu buen aliado, pero cuando el diablo haya logrado, que contigo no lo va a lograr en el nombre de Jesús, pero en otros, cuando el enemigo ha logrado traer el desánimo, hacer que la persona se rinda, cuando el enemigo ha logrado que la persona desista de todo, entonces viene y se baja el cíper del traje y se quita la mudada de oveja, y deja verse tal cual él es, como ese lobo rapaz, que vino y se comió toda la bendición que Dios tenía para ti, por eso no te rindas, porque aquí hay una promesa, y yo quiero que pueda decirme un amén, aquellas personas que dicen, pastor, yo lo recibo, yo quiero creer en esto, yo quiero perseverar en esto, yo quiero que pueda decirme un fuerte amén, en aquella persona que, ojo, reciba esta palabra, dice, al final llenará de gloria el camino, el camino, de aquel al lado del Jordán, en Galilea de los Gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas, vio gran luz, tú vas a ver la luz, a ti se te abrirán los ojos, y verás la luz, a ti te alumbrará la gloria de Cristo, sobre ti será vista su gloria, eso es lo que me dice la palabra, que no será eterno el tiempo de la aflicción, no será para siempre ese dolor que hoy tienes y sientes en tu corazón, pero sí será dicha, dice la palabra, sí será vista la gloria de Dios, y tú reflejarás esa gloria, porque andarás en el camino en donde Dios apunta, para que algo maravilloso suceda, y ese eres tú el que vas a estar caminando ahí, y te acontecerá el milagro, y te sucederá lo que estás anhelando, te sucederá aún más, porque dice la Biblia, que Dios da más abundantemente, de lo que tú y yo sabemos pedir, así que, si la Biblia me dice, que el camino se llenará de la gloria de Dios, si la Biblia me dice, que el camino por donde Él te está diciendo, anda, se llenará de su gloria, entonces tú vas a irradiar esa gloria, también como Moisés, cuando venía de estar en la presencia de Dios, que hasta su rostro era resplandeciente, tú, sobre ti, la gente verá que hay algo, hay algo diferente, la gente te notará distinto, la gente podrá observar de ti, que hay algo que antes no tenías, y ahora sí, pero lo raro es que te ven en el proceso, o te ven aún en la dificultad, pero te ven con un rostro que brilla, porque aún ese camino de dificultad, es el camino de Dios para eso, para que en medio de tanta oscuridad, sobresalga el rostro de alguien, que ha puesto la confianza en Dios, para que todo el mundo vea, como alguien que pone su confianza, y su corazón en Dios, puede estar en el camino más oscuro, en el camino más tenebroso, de valle de muertos, en valle de espinas, caminando por en medio del mar, pero ni una gota le toca, ni la llama arde en él, ni nada malo de lo que el diablo quiso, le toca, le sucede, ni le acontece, porque ha puesto la mirada en Dios, y más que sólo la mirada, su corazón, y por eso a Dios le agrada a veces, hacernos caminar por esos valles, por esos desiertos, por esos senderos oscuros, porque es que entonces, ahí es donde la gente observa, y dice, wow, wow, que increíble, lo que parecía que lo iba a matar, míralo donde viene, y viene bien, y viene sonriendo, y viene bendecido, porque de la prueba, nunca salimos con las manos vacías, mi hermano, oiga lo que le estoy diciendo, de la prueba, del proceso, Dios nunca te hace salir con las manos vacías, nunca, nunca, por eso sé, que Dios a ti, cuando te haga salir, te llenará las manos, y te dirá, viste que si se pudo, ve y disfruta del galardón, y cuán difícil sea la prueba, cuán grande parezca la prueba, así, y cuidado, si no, hasta más, será tu galardón, así que si duro te ha tirado el enemigo, hermano, prepárese para recibir algo grande, prepárese para recibir algo grandioso, y glorioso, porque quiere decir que entonces, así de grande, o más, es lo que Dios tiene preparado, para tu vida, en el nombre poderoso, de Cristo Jesús, yo no sé quién lo puede creer, en esta tarde, yo no sé si hay alguien, alguien en la fe, entendido, de lo que yo le estoy diciendo hoy, que pueda decirme, amén, pero yo, cuando he pasado por una prueba, y he salido de ella, aprobado, hermano, salgo con las manos llenas, salgo con las manos llenas, mi Dios sabe bendecir, y bendecir abundantemente, por eso, prepárese, prepárese, y esta palabra que el Señor, siento en mi corazón, puso ahí, para compartírtela, no puede caer en tierra estéril, no señor, yo quiero saber, donde está la gente, que es tierra fértil, donde está la gente, que es tierra abonada, levánteme su manita, dígame, yo soy tierra fértil, pastor Orue, vamos, escríbamelo ahí, póngame, yo soy tierra fértil, yo soy una tierra preparada, abonada, he sido una tierra, que he sido procesada, y estoy lista, para que esa semilla caiga, y de fruto, estoy preparada, estoy preparado, para que esa semilla, de fruto bueno, abundante, al ciento por uno, vamos rápidamente, escríbame por ahí, yo soy tierra fértil, vamos, dígase, dígase usted mismo, yo soy tierra fértil, porque toda palabra, que caiga sobre ti, como esta, que estamos lanzando, en esta tarde, va a dar fruto, y cuando te digo, va a dar fruto, es que aquí, la Biblia, me está diciendo, que hay una gloria, que será vista, hay una gloria, que será manifestada, hay una gloria, de Dios, oiga, la gloria, es que no le estoy hablando, ni de la presencia, ni de la unción, la gloria, es el nivel máximo, de la expresión, del poder de Dios, la gloria, no hay nada más grande, que la gloria de Dios, no existe algo más grande, que la gloria, una cosa, es que esté, una cosa, es la presencia, otra cosa, es la unción, pero otra cosa, es la gloria, de Dios, y aquí, la Biblia, me dice, que seremos, nosotros, los que manifestemos, la gloria, que va a ser, primero, en nuestro corazón, en nuestro ser, derramado, manifestado, entonces, quiere decir, mi amado y mi amada, que usted, donde un día, le vieron con cara de tristeza, con cara de dolor, de aflicción, pronto, le van a ver, con un rostro resplandeciente, y eso será que, la gloria, por eso hoy, cuando usted llegue a su casa, por eso hoy, cuando usted vaya a la iglesia, o cuando vaya a hacer el mandado, o cuando alguien, sencillamente, se le acerque, y le diga, ay, pero te ves diferente, no, 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 no se lo está diciendo, por el peinado, mi hermana, no se confunda, no, no, amadito, no, es porque usted, se puso la camisita, ni porque se bañó hoy, no, 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 señor, es porque usted, está manifestando, la gloria de Dios, que ahora empezó, poco a poco, a manifestarse, en su rostro, es porque su mirada, que antes era de aflicción, y de dolor, ahora empieza a reflejar, la paz, y la calma, en medio de la tormenta, porque la gloria, ha empezado a ser derramada, sobre ti, y donde alguien antes, te veía con ojeras, y triste, ahora te ven alegre, y te ven contento, es porque la gloria de Dios, la que ha sido manifestada, sobre ti, y alguien tiene que prepararse, para eso, para que Dios cambie, y mude tu cara, de aflicción, a una cara de alegría, porque yo sé, que eso es lo que Dios, quiere hacer en tu vida, en los próximos días, en los próximos minutos, en las próximas horas, a muchos de ustedes, de repente, como que, se les fue el dolor, se les desapareció, plácata, se les llevó Dios, vino un soplo, y se les llevó todo, y usted ni se dará cuenta, pero usted va a estar alegre, usted va a estar contento, alabando a Cristo, escuchando radio unción, y usted levantará manos, y danza, y todo, y usted dice, pero, de repente usted caerá a razón, y dirá, que raro, pero si yo hoy me levanté, enojado, si yo hoy me levanté preocupado, y ahora estoy todo contento, es que la gloria, te empezó a mudar, mi hermana, mi hermano, eso es la gloria de Dios, que te vino, y transformó, tu condición, y alguien tiene que estar preparado, para eso, en esta tarde, alguien tiene que estar preparado, en este momento, para que algo así le acontezca, porque usted, que es tierra fértil, usted tiene que, empezar a brotar eso, la semilla, está siendo plantada, por el Espíritu Santo, y tú vas a florecer, esa semilla, en gozo, en alegría, en fe, en esperanza, ese fruto, será tu milagro, el fruto de eso, va a ser tu milagro, por eso, celébrelo hoy, celébrelo hoy, mi hermano, celébrelo el día de hoy, gócese, llénese de alegría, alguien tiene que decir, aleluya, alguien tiene que decir, gloria a Dios, alguien debería, ahí en su casa, levantarse, y aplaudirle a Dios, y decirle, padre, gracias, porque sé que estoy, a minutos, a horas, a días, tal vez, de recibir mi milagro, pero hoy, ya yo no voy a vivir, más afanado, más preocupado, más angustiado, hoy voy a reflejar, tu gloria, hoy voy a manifestarle, a todos, tu gloria, y será vista, a través de mí, de mi rostro, de mi boca, de mis ojos, de todo mi ser, que la gloria, de Dios me visitó, porque donde antes, solo había, palabras negativas, ahora voy a hablar, palabras de fe, donde antes, solo muerte, ahora solo vida, donde antes estaba, todo por perdido, ahora hablo de esperanza, ahora hablo de oportunidades, ahora hablo de puertas abiertas, de eso te estoy hablando, en esta tarde, mi hermano, de que la gloria, te va a venir a transformar, en esta tarde hermosa, pero lo único, que tú necesitas, es no tirar la toalla, es hoy, decir, como lo dijiste, hace unos minutos atrás, yo soy esa tierra fértil, donde el Espíritu Santo, hoy está trayendo abono, donde el Espíritu Santo, hoy está trayendo, está haciendo algo maravilloso, en mi ser, me está cambiando, el dolor se está yendo, la angustia, la aflicción, la enfermedad, la está arrancando, en donde el Espíritu Santo, algo está haciendo, pero está, está desgranando, por dentro de mí, todo lo malo, y lo está sacando, está como que zarandeando, hermano, cuando usted ha visto, el constructor, que agarra, y empiezan a poner ahí, a zarandear el cemento, la mezcla, la piedra, la arena, para que quede la impureza, y quede solo lo bueno abajo, bueno, eso es lo que está haciendo Dios, en este momento, está Dios ahí, agitando un poquito tu vida, ¿por qué? porque esa zaranda, lo que está trayendo, es limpieza, esa zaranda, lo que está trayendo, es que te está haciendo, más útil, de más valor, te está haciendo, más prestigioso, te está haciendo, preparando, para algo grandioso, eso es lo que está haciendo, todo esto, por eso es imposible, que usted a este proceso, lo maldiga, por eso es imposible, que a este proceso, usted lo vea, con ojos malos, porque Dios, detrás de todo esto, lo que está permitiendo, es solamente encaminarlo a usted, al punto para llevarlo, donde dice aquí, Isaías 9, versículo número 1, ese camino, donde será vista, la gloria de Dios, yo lo creo, yo lo creo, yo esperaría, que usted diga, un fuerte amén, ahí donde usted está, pero yo, lanzo esta palabra, sobre tu vida, será vista, la gloria de Dios, sobre ti, resplandecerá, la luz de Cristo, como dijo el escritor, no habrá, para siempre, oscuridad, en el nombre de Jesús, no habrá, para siempre, yo voy a cambiar, esa palabra, y voy a ponerle, también, no habrá, para siempre, enfermedad, no habrá, para siempre, vergüenza, no habrá, para siempre, miseria, ni pobreza, ni escasez, no habrá, para siempre, dolor, angustia, aflicción, sobre tu vida, no habrá, para siempre, tristeza, y dolor, no habrá, para siempre, miedo, ansiedad, no habrá, para siempre, todo eso, que el enemigo, puso sobre ti, para la que está, ahora en angustia, dice la palabra, no habrá, para siempre, oscuridad, Isaías 9, 1, alguien tiene, que recibir, esta palabra, para quien, hoy, es tan angustia, no habrá, para siempre, más oscuridad, su vida, la luz, de Cristo, la gloria, del Padre, será vista, sobre ti, la que el mismo, versículo 1, dice, que llenará, ese camino, en el que tú estás, y te empapará, y te llenará, y tú serás, también reflejo, de esa gloria, y oro a Dios, para que ese día, sea hoy, en tu vida, que se termine el dolor, que se termine la angustia, la aflicción, el miedo, el vacío, el rechazo, el dolor, todo, 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 todo eso, que se acabe hoy, en el nombre poderoso, de Jesús, en el nombre poderoso, de Jesús, si tú lo crees, escríbeme un amén, vamos, escríbeme un amén, rápidamente, escríbeme un amén, porque por lo menos yo, yo lo estoy creyendo, que te sucederá pronto, en el nombre de Jesús.